Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Ángel Mesas, preparador físico del centro de tecnificación de golf de Madrid. En este vídeo os voy a dar una rutina de ejercicios de calentamiento previo a cualquier entrenamiento de golf. Bueno, es muy sencillo, solamente necesitamos un palo y algo de espacio. El palo puede ser de golf o puede ser de cualquier otro tipo. Vamos a seguir un orden de abajo hacia arriba, movilizando las articulaciones del miembro inferior y después del miembro superior. Primer ejercicio. Sería punta-talón, punta-talón. De esta forma estoy movilizando los tobillos y además tonificando los músculos de la pantorrilla, como los tibiales y los gemelos. Aquí. Importante que el cuerpo esté totalmente recto y no doblar en ningún momento las rodillas. El segundo ejercicio sería balanceos frontales de las piernas. ¿Vale? Empezaremos con la pierna derecha y iríamos de atrás hacia adelante. Importante mantener el cuerpo recto y no inclinarse ni hacia adelante ni hacia atrás, solamente mover la pierna. Además aquí también estamos tonificando un poquito los músculos abdominales y los músculos lumbares. Después pasaríamos a hacer lo mismo con la pierna izquierda. Podemos ir en progresión, cada vez llegando un poquito más lejos, tanto por delante como por detrás. El siguiente ejercicio sería muy parecido, pero de esta forma vamos a hacer balanceos laterales. Empezaremos con la pierna derecha, me coloco en posición lateral, adelanto la pierna derecha y voy hacia un lado y hacia el otro. De esta forma también estoy tonificando los músculos laterales y oblicuos. Después haremos lo mismo con la pierna izquierda. Igual, intentando llegar cada vez más lejos. Siguiente ejercicio, pasaríamos ya al tren superior y serían giros en el plano horizontal, en paralelo al suelo. Giro a un lado, giro al otro. Importante mantener caderas y cabeza recta, solamente muevo los hombros. Siguiente ejercicio sería a la inversa, es decir, ahora lo que queda quieto son los hombros y lo único que muevo son las caderas a un lado y a otro. Siguiente ejercicio serían giros en diagonal. Cojo el palo amplio y voy desde la cadera derecha hacia el hombro izquierdo, diagonalmente. Intento dejar fijas las caderas y la acción solo de los hombros. Haremos lo mismo por el otro lado, desde la cadera izquierda hacia el hombro derecho y pasaríamos al siguiente ejercicio, que es el palo. Me lo coloco sobre los homóplatos, agacho un poquito y vamos a hacer giros ahora pero en el plano vertical, es decir, perpendicular al suelo. Y por último, último ejercicio, haríamos una progresión de swings de movimiento, empezando por un swing corto, uno medio y uno largo. Lo vamos alternando los tres. Corto, medio y largo, corto, medio y largo. Iríamos haciéndolo también en progresión, cada vez dándole más velocidad y más potencia. Y con esto, pues ya tendríamos el organismo preparado para hacer cualquier entrenamiento, para salir al campo o para dar bolas. Y habríamos cumplido uno de los objetivos fundamentales del calentamiento, que es evitar lesionarnos. Así que nada, espero que les sirva y que lo pongan en práctica. Un saludo. Un saludo. Un saludo.